¡Suscríbete al canal! No terminó su carrera Ya está, tiene una paz Está re tranquilo Aunque si hay que decir es que Le pones una escalera y Se agita, está agitado Está agitado por la escalera Florencia, buen día Muy buenos días Está insoportable Florencia Me palcita el corazón, quiero que sepan Recibo un mensaje temprano, bueno dale Lo prometido es deuda Y vino Ella es la gorda Matosas que tenemos acá Es de la barra de River Es como vivir un brasilero en el mundial Bueno, señores, ¿cómo le va Schultz? Buen día Excelente, muy buen día Sí, Cayetina y cosas renunciaron, se fueron Y Sofía, ¿cómo le va acá Harry? Buen día Muy buenos días Bien, Cayetano bien Le dije como venía la mano Y un amigo llorando O sea, está llorando Estoy llorando Y un montón de cosas más abajo Y está bien Y no está mal Cayetano, buen día Buenos días, dije Cabenagui, buen día Buen día, buen día Cabenagui Muy bien Cumplió su palabra Cumplió su palabra Con nosotros, Fernando Cabenagui Hablás cerca, Fer ¿Cómo le va? Buen día Buen día, buen día ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy contento ¿Dormiste? Sí, dormí Dormí Lo normal Pero dormí Lo normal Tío, tiene algo de la voz de Paquito, ¿eh? Ojo Tiene algo de la voz de... Después lo voy a traer y vas a ver Bueno, escuchame, lo normal Pero es difícil bajar Después de una noche de gloria ¿Viste que el fútbol te da esas noches soñadas, no? ¿Habías tenido una mejor noche que esa, no? No, sin duda que no Pero también el estrés que te genera Claro Ese tipo de partidos Y la espera Y toda la semana previa Y el día del partido por ahí después Una vez que todo termina Hace que bajemos un poco Y bueno Pero sí, súper feliz, obviamente Ahora, ¿cómo se vive esa noche? Pensá que la mayoría de los futbolistas Trabaja toda la vida para una noche así Y a muy poco se le da, ¿no? Es como un sueño Y lo tuyo estaba ahí Que es increíble las cosas que transitaste Porque tuviste el peor momento del club ¿No? Y en el mejor momento del club Muy poca gente le pasa todas esas emociones juntas ¿Cómo la vivís? La verdad que dije que en este club me ha pasado de todo Y... Sí, toda una vida Yo, a ver, viví en la pensión del club Desde los 12 años Estudié dentro del club Me formé, tuve toda una vida Antes de empezar a jugar en primera ¿Estudiaste en el instituto? Sí, en el instituto de River, me recibí ahí ¿Con el uniforme bordó? Con ese... Sí, toda la chomba del club Y bueno, por la mañana estudiaba Por la tarde entrenaba Y bueno, así toda una vida Hasta arrancar en primera Después viví época de gloria Viví la peor época Y bueno, yo creo que es una de las mejores Sin duda De la historia del club Porque ya hace un año y medio Que se vienen consiguiendo cosas Que parecen normales Que no son normales Se ganó prácticamente todo Y bueno Y esto que es la copa Era el sueño más grande Que tenía yo Como jugador Te digo que A nivel de un mundial Porque ser hincha del club Y poder Lograr la copa más importante Tan ansiada Hacía 19 años Que no se lograba Y todo el mundo Quería esta copa No solamente eso Sino que te toca ser titular En el gran partido En el partido definitorio Y Gallardo lo anuncia Dos, tres días antes Lo cual pareció raro Digo, ¿qué pasó En esas 48 horas Por tu cabeza? Por tu cuerpo, ¿no? Sí, a ver Creo que era el final No sé De la película soñada Que uno quiere El cuentito feliz Bueno, me pasó a mí Porque de vivir tantas cosas En el club De no ser titular Durante toda la copa Y tener la oportunidad De ser titular capitán En el último partido Poder levantar la copa Es increíble Es increíble Es un poco como Hay personas Que como que le pasa Toda la épica Como Palermo en Boca Como esas imágenes Que decís Además lloviendo Con todo lo que fue Este partido Tu último partido en River Ganaron la Libertadores Y de locales Definieron Se dio todo Porque si pasaba Inter de Porto Alegre Definíamos en Porto Alegre Yo viví en Porto Alegre ¿Vos viviste en Porto Alegre? ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo tuve seis meses Ah, entonces tu portugués Es como Malo Malo Pero bueno ¿Mais alguma coisa Aliembro o no? No, nada Te entendió Faltó Vos sabés perfectamente Fernando Que faltó En la final Que Sánchez te dejara Ese final Faltó Que Sánchez te dejara Para la épica completa Pero no es que me dejara Porque la verdad Ni siquiera se lo pedí Pero vos le dijiste ¿Lo vas a patear? ¿Lo vas a patear? No Me dijo Si, si Estás seguro Le digo Si, listo Estás seguro Se leyó Querés cagarme La noche ¿Quieres patearlo? No, no A ver Había perdido contra vos Si lo erraba Nos lo perdonaba Pero lo pateó muy bien Aparte Se levantó rápido Agarrá la pelota No hay como parece Dos nenes de tres años Peleándonos por un penal Al contrario Si se tenía fe No es que un jugador Sí o sí Tiene que patear el penal Ahí el que se tiene fe En el momento Es así, ¿no? Y le tocó a él Bueno, acá algo que hablamos Que hablamos ayer Con Cayetano Con Juan Pablo Vargi Era esto de Por ejemplo Con Higuaín De decir Bueno, hay que respetar Hay que por lo menos A patear Porque es así Después todos lo vemos De afuera Pero hay que poner mucho huevo Con la presión Para ir a patear también Sí, obvio El que está mirando Patea Si alguien no entró Pero bueno Hay que ir a patear Ahí no tiene que patear A ver, el que patea Tiene probabilidad de errar Han errado Los mejores jugadores del mundo O sea, a todos A todos le ha tocado A la mayoría que patea Muchos penales Siempre te toca errar O en algún momento Bueno, ahí hay mucha presión Hay momentos Donde decidí Va a un lugar Y por ahí el arquero Te la adivina Se le puede ir afuera Hay muchos factores Saber patear Saben todos El tema es Todo lo que puede pasar En ese momento Sí, el contexto No es lo mismo Patear en un entrenamiento Que una final de un mundial Una final de una copa Semifinal A mí me tocó patear Semifinal con Boca De local En cancha de River La que nos tocó perder Por penales La que robó Maxi López Claro, pero es una presión Se lleva la carga De medio país Están esperando A ver qué hacer Y vos tenías 20 años Y yo tenía Sí, 19, 20 Claro Sos chico Sos chico Y a la vez más Tal vez más inconsciente Pero ¿Por qué volviste Con River En el Nacional B? Porque sentía La necesidad De devolver Un poco Todo lo que el club A mí me había dado Sinceramente Yo me formé Ya te digo Mitad de mi vida La pasé dentro del club Y sentía que En el peor momento Tenía que estar De alguna forma Y bueno Lo mío era colaborar Dentro de la cancha Porque me parece que Eso Esa vuelta Esa demostración De amor a la camiseta Más este título Te pone En 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 la línea De los grandes ídolos De la historia de River Ah, no lo sé Sin duda Que a la gente Lo marcó mucho Porque fue un momento Muy especial Y donde Donde realmente Quedó Todo el mundo Muy golpeado Incluso Me pasó a mí también Sí, sí, claro Y ese momento La verdad que Transitar el Nacional Es durísimo Es un campeonato Muy, muy duro Y ni hablar Con la presión de River De que Ya de antes De jugar los partidos Ya eras el campeón Por 20 puntos Claro Es como no había O sea Es verdad que le restó mérito Haber ganado Porque es como Era lo único Era lo mínimo Lo mínimo Que tenés que hacer Es ganar este campeonato Y bueno Podía no darse La última fecha Y sinceramente Nos dio una gran mano Chacarita Dos fechas antes Ganando la central Porque ahí Se nos complicaba Y fue muy complicado Encima Que fue el mejor campeonato Por ahí te quedas Viste Si no salís al toque De Nacional B Cada vez más presión Y cada vez más difícil A muchos equipos Le ha pasado Que descendieron Y volvieron a descender A otra categoría Es un golpe Muy fuerte Y muy duro Para todos los jugadores Obviamente Que por ahí Con algunos cambios Algunos jugadores Que venimos Levantamos un poco Al grupo Ayudamos A Nada Darle esperanza Eran muchos chicos También Que le había tocado Descender Y fue muy complicado Ahora Estamos charlando Con Fernando Cabernay La gente La está flasheando Obviamente Están todos muy felices Porque yo te quería Preguntar por ahí Vos dijiste Estuve en la pensión Del club Hiciste toda la historia Y terminaste De la mejor manera Pero más allá De lo deportivo Porque La gente Que igual Porque uno puede decir Es un partido De fútbol Es un club Pero pasa que es mucho más Porque Y más en un país Tan futbolero Como este Hay mucha gente Que vive De la alegría La alegría Que tiene en su vida Es la alegría O la tristeza Que le da el club La tristeza Muchas veces Por una vida difícil No ayuda Pero la alegría A veces solo es Por decir Salimos campeones Y lo viven Como una alegría Como si es algo personal Como no importa Si jugó el partido O no jugó el partido Vive esa alegría De una forma increíble Entonces también Para ustedes Es una presión Importantísima Saber que Sos de River Sos de Boca Sos de los De los clubes grandes Hay mucha gente Que depende de esa alegría Es mucha presión también Vos lo sabés Sin duda De hecho Todo el tiempo Yo desde el momento Yo lo sabía de antes Que iba a jugar Porque Gallardo me lo dijo ¿Qué te pasó Cuando te lo dijo? Pero desde el momento Que me dijo Apagué los dos teléfonos O sea ¿En serio? Si No hablé casi más con nadie Porque Y puede tema de la entrada Te vuelven loco No No el tema de la entrada Pero dale La copa está en tus manos Y todo el tiempo Es una carga Claro Es una carga Que si La puta Se complica Todo un país Expectante De lo que encima Yo era la novedad Perdóname Fer Medio país No Yo creo que gran parte De hecho Tengo amigos Que son Que son de Boca Y que hinchaban Bueno Porque me quieren Por mí Pero hubo gente Que Después hablamos de la parte Porque tenés dos teléfonos Pero más adelante Lo vamos a ver Escúchame No Es verdad Tengo uno Para mis amigos Y mi familia Y uno para Para la prensa Para la gilada Sí La verdad Hay momentos Donde uno Tiene que desconectar Y la familia No me podés Apagar el teléfono La gente La gente Yo soy de Boca Hay mucha gente de Boca Pero muchos Te reconocemos Como que Hay gente Que trasciende el club Que uno respeta Y dice Este tipo Me cabe Porque uno ve los valores Todo No juega en mi club Me cabe Me caben ahí No juega en mi club Pero Pero La condición de ídolo Lo querido que sos Por la gente Cuando alguien Se pone la camiseta Y decís Este pibe Deja todo por su club También pasa eso Como a vos A vos como hincha de River Te debe pasar con otros De Boca Hay como un respeto Que está bueno Van el respeto Que marque el jugador También A veces muchos Quieren ser ídolos O quieren ser representativos Por tirar un chiste Y hacerse los cancheros Y en realidad Vos sos representativo Cuando demostrás Dentro de la cancha Los valores que tenés No me sirve de nada A mí hacerme el canchero Tirar una broma contra Boca Y después voy Y ni la toco O a los seis meses Me echan del club Como pasa con muchísimos jugadores Entonces Yo creo que uno Tiene que demostrar Cómo es Los valores que tiene Y de hecho Con Tevez Compartimos un mes Estuvimos concentrados juntos En el sub-20 Fuimos grandes amigos O sea No hay ningún problema Está bien Nos diferencian Dos tipos de camisetas Diferentes La historia de dos clubes Pero bueno Después compartí Un momento Y en la selección Me ha tocado compartir Con jugadores de Boca Y Claro Y está todo bien Y sí ¿Qué te pasó Cuando decías Que Gallardo Te lo dijo Antes que nadie? ¿Te lo esperabas? ¿O qué te pasó? ¿Y en quién pensaste Cuando te dijo eso? Que vos sabías Que iba a ser Tu último partido En River Que cerraba una historia Desde la pensión Cuando él te dijo Vas a jugar ¿Vos sabés que cerraba Mucho un ciclo importante De tu vida? Sí Sí Y Marcelo Lo sabía Y Nada Fue muy emocionante No sabía La verdad que no estaba 100% seguro De que podía jugar Se abrían caminos Porque lamentablemente Mora se había lesionado Tabarevio Se había lesionado Y quedábamos Pocos delanteros Pero bueno Como no había jugado En toda la copa Pero le rompí tanto En los seis meses a Gallardo Que quería jugar Un partido importante ¿Le decías vos? Sí ¿Qué le decías? ¿Cómo es ese día? Ah, le dije Que me sentía bien Dentro del grupo Que entendía mi rol Desde otro lado Más allá de De no siempre Ser titular Pero bueno Que para llenarme Completamente Necesitaba jugar Un partido importante ¿Y él qué te decía? No, bueno Que me focalice En entrenarme En estar bien Que las oportunidades Llegan Y bueno Cuando me llamó Me dijo Mira Vos tanto Que rompiste Que quería Un partido importante Me dice Bueno Vas a jugar El partido Más importante De los últimos Veinte años Claro Y de mi carrera Futbolística Vos que me rompiste Tanto los huevos Vas a jugar Pero sin presión Pero sin presión Te dijo después Pero disfrutalo Me dio emoción Me dio emoción Por vos Porque decís Que lindo Vos estás diciendo Un partido importante Vas a jugar El partido Vas a jugar Vas a jugar Vas a jugar Tu último partido En River Va a ser este Increíble O sea Este partido Es el más importante De toda mi carrera Futbolística Y lo que siempre sonía Digamos Jugar una final De Copa Libertadores De local De local Teniendo la chance De poder Y después tener Los miedos normales Y mirás Y se nos escapa Y veo la copa Y la miro Y si se me va Para México No puede ser No puede ser No hay chance Acá Y además La verdad Venimos un poco así Venimos del mundial Del año pasado Venimos de la Copa América Que todo muy cerca Por eso mismo No era extrañarse Uno se va acostumbrando A decir Puede pasar Bueno Por eso mismo Y esos claros ejemplos Muestran que los partidos No están ganados Antes de tiempo Y juegue con quien juegue Hay que Hay que respetarlos Son rivales muy difíciles Así que ¿En qué momento Te relajaste el partido Con el 1 a 0 Ahí Mirando el primer tiempo El tercer gol ¿Ah, sí tanto? El tercer gol, sí Sí, porque un 2 a 0 Faltando 10 minutos Te hacen un gol Y Sí, puede convertirse En 2-1 Y centro, centro, centro Claro, no es un resultado definido Muchas veces Cuando te vas Al entretiempo 2 a 0 Te dicen Mirá que es el peor resultado Entrar relajado Y Muchas veces Se han dado vueltas Los resultados Entonces En el 3 a 0 Faltando 5 minutos Fue El partido O la serie En realidad Contra Boca Los que Los hizo ilusionarse Con que podían ser campeones Y yo creo que la clasificación Cuando clasificamos Después de un grupo Donde no habíamos jugado El todo bien Donde estábamos prácticamente afuera Sabíamos que en el 1 contra 1 Íbamos a ser muy difíciles Porque Nos pasó en la Copa Sudamericana Entonces ya teníamos la experiencia De que uno contra uno Éramos fuertes Y que el grupo En las difíciles Se la bancaba Entonces Sirvió Y de mucho La Copa Sudamericana Para esto Y Aquel episodio Contra Boca En la humonera Aquel episodio Bueno El panadero Que ya es por todos conocidos Digamos Cómo repercute En un equipo Que elimina a Boca Y después pierde de local Con Cruzeiro Digamos O sea Ganan el partido contra Boca Vos decís Ahora arranca River Y juegan de local con Cruzeiro Y terminan perdiendo Que después se lo dan vuelta allá ¿No? Sí Bueno Pero el desgaste también Que te genera Ese tipo de partido Todo lo sucedido A veces hace que la cabeza También piense En otras En otras cosas Como que Llegó el partido con Cruzeiro Y todavía estábamos hablando Y pensando en lo que había pasado Con Boca Y todo el estrés Que había generado Y demás Alguien me manda Esto lo voy a haber puesto En Facebook Un hincha ¿No? No sé si leerlo tal cual Hay una parte Donde incluyo una mala palabra Pero me pareció Emotivo Lo escribió Fernando Ariel Tranchida Es un hincha Y dice Te fuiste de pendejo a Rusia Siendo campeón En el peor momento del club Dijiste en Brasil ¿Dónde jugabas? ¿Dónde firmo para irme? Firmaste y te volviste en el auto En ese mismo momento ¿Te volviste en el auto? Sí ¿Es verdad? De Porto Alegre No había aviones Por un volcán ¿No? Ah Nos volvimos en auto Fue un desastre 14 horas Toda la noche Pero tenía que llegar Increíble Yo no sabía eso Te volviste en auto En ese mismo momento Dice el forro de pasarela Por eso no quiero Pero está crudo acá Te ofreció contrato de juvenil Y aceptaste Nos ascendiste Te rajó como un perro Y cuando él Otra vez lo insulta Se fue Volviste otra vez Para ser campeón Y casi quedarte sin carrera Por jugar 8 fechas Infiltrado Te metiste entre los 8 jugadores Más goleadores de la historia Recuperaste Te recuperaste Y costó Esperaste tu momento Sin chistar Te tocó la final Corriste como un hincha Dice No me voy a olvidar nunca De todo esto Sos distinto a todos Dice No, sí, muy lindo La verdad que la gente Súper emotivo No sé Me emocionó a mí No, es muy lindo Sí, yo leo mucho Me escriben en Instagram O en Twitter Y la verdad que es muy emocionante El relato De muchos hinchas Y lo que a veces uno No se da cuenta De lo que genera Es que de eso se trata Para querés emocionarte Vamos a hacer Tu minuto Con que a Benagui Que los hinchas No, no, que te escuchen De verdad Hinchas que llamen Hay 40, 10, 7, 2, 6, 7 Van a llamar Y van a tener un minuto Para decirte lo que quieras Es una oportunidad única Saben Que llamen de River Porque si llaman No, no, no Nadie te va Nadie Yo creo que te ganaste Respeto Sí, nadie Al revés Al revés Uno sabe perfectamente Porque vos Si el jugador Me parece que es respetuoso Con el otro club Nadie Tampoco te falta respeto a vos No, no ¿Por qué? Importante ¿Por qué te vas de River? Porque cumplí Todos mis objetivos Como jugador Yo creo que Todos tenemos ciclos Y cumplimos ciclos Pero el Mundial de Clubes No te seduce No, nunca fue algo Que No, no Mi sueño era la Copa Sinceramente Siempre soñé la Copa Y River me dio muchísimo Más que la Copa Nueve títulos Un montón de cosas Que Y nada Siento que di todo Sinceramente No tengo más nada Para darle ¿Y ya sabes dónde vas a ir? No, todavía no ¿No tenés? No, no tengo nada ¿Destino? No, siempre hay algún llamado O esto Para el otro Pero sinceramente Concreto todavía no ¿Atlanta no? Porque se rumorea bastante No, pero no quiero Quedarme en Argentina Ah, ok Tengo ganas de ¿Y cómo le hablás Con la familia también? Porque has vivido Ahí recordamos Viste en Rusia Que no es lo mismo Porque a veces No nos hemos ido a Barcelona A Madrid Que a Rusia Que no entendés Nada Que es otra cosa ¿Cómo lo vive el futbolista? Cuando uno es joven Afronta ese tipo de aventura Para mí era una posibilidad Muy importante Para mí para River también ¿Cuánto tiempo estuviste? Me compraron en 11 millones Y me fui allá Estuve dos años y medio En Esparta de Moscú Que es el club más grande A nivel de historia De títulos Jugaba a Champions League Que era un Un incentivo importante Aparte obviamente De lo económico Lo importante que era Para mí Un salto para mi vida Claro Recordemos que Contate que estuviste En la pensión Que estuviste como Es muy Obviamente te cambia la vida Sí Aparte Uno viene de familia De clase media Para abajo Y sí Cuando uno llega a primera Empieza a soñar Ve las cosas que pasan Las oportunidades Y hay oportunidades Que se presentan Que uno Por más que tenga 19, 20 años Tiene que tomar decisiones ¿Casa o auto Compraste primero? ¿Viste? Que los técnicos Dicen que el jugador Tiene que comprar Y después el auto Yo con mi primer plata Ayudé a mi familia Digamos Lo primero que hice Como el Diego Como el Diego Que primero los viejos Sí, a todos Encima yo tengo viejos Separados Entonces era Por partida doble Pero no Lo primero que hice Fue eso Una vez después Acomodado Sí Pensaba en una casa Muchos Hinchas de River Dicen Bueno, está bien Se va ahora Pero algún día Va a volver Ya está No va a pasar eso ¿O sí? No, sí Pero en otra función Por eso No como jugador No, me parece Que es una etapa Terminada Y de la mejor manera ¿Y cómo te gustaría volver? La dirigencia Me abre las puertas Y me la abrió En todo momento Yo llegué con ellos Hace un año y medio De la mano de Ramón y Emiliano Y la dirigencia Tengo un muy buen trato Con todos Con Enzo Y me abren las puertas Para que trabaje Dentro del club Con ellos ¿Vos querés ser entrenador? No, no Como entrenador Si no, desde el lado Más dirigencial De acompañar al plantel Muy bien Enzo está como manager Pero por ahí Necesita un ayudante Que lo acompañe Que le quite un poco De trabajo ¿Quién es tu ídolo Futbolístico? Siempre me gustó Mucho Batistut a mí ¿Ah, sí? Sí, admirarlo De la selección Y demás El debate Sí Fue como un modelo De jugador Su personalidad El perfil Que tuvo siempre Muy tranquilo El perfil Sí, por eso Por eso fue algo que ¿Y qué te pasa con el hecho Que comparten apodos? Porque Batigol Cabeol Y a los delanteros Nos asocian mucho No son tantos Hay muchos oyentes Que quieren saludarte Pero antes te leo Este dice Gente que manda cosas Que escribió Que te escribía por Twitter Dice Tuve una visión Un sueño Vos volviendo con todo Levantando a Libertadores No quería despertar Dice alguno Y todas palabras cariñosas Pero mejor es escucharte Hola, ¿Quién habla? Hola ¿Cómo andás? Tu nombre Beivo ¿Beivo? Beivo Beivo Es raro ¿Sos de River? Sentime, bebito Soy fanático de River Lo conozco a Nico Cash También le quiero mandar Ah, ya sé quién es Ya sé quién es Un abrazo grande No nos vemos hace mucho Fanático de River Cuanto que es católico Sí Te está escuchando Te está escuchando Caben ahí Tenés un minuto, dale Le quiero decir a Fernando Primero que Estuve con él Entré al vestuario Con mi hijo Cuando terminó Y fue espectacular Y vi el amor Que le tiene la gente Yo soy un grupo De chicos de River Que fuimos a todos lados Y en un momento El campeonato Dije El esfuerzo que está haciendo Y hasta le costaba Y cómo se puso A fuerza de gol Se ganó el lugar Y cuando entré al vestuario Me acertí Le dije con mi hijo Le dije Son más hinchas Que todos nosotros Dejaste todo Y se va por la puerta grande Hay una bandera En la En la tribuna de River Que está Ramón Está Enzo Está Alonso Y me parece que ahora Hay un lugar para Fernando Que es Espectacular Lo que dio por River 112 goles Así que creo que Se lo merece más que nadie Bien Y nos sacó esta espina A los hinchas de River ¿No? Bien Bueno Agradecerle Obviamente A él y a toda la gente Que escribe Bien Hay más Hay más Tranquilo Es muy lindo Es muy lindo Recibir el cariño Te va a decir bien Dame otro Hola ¿Quién habla? 4010-7267 Tu minuto con Fernando Hola Me quieren hacer llorar ¿No? No 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 Pero Siempre Si lloras Que se ve No se ve No se ve No se ve No Hasta que se sienta No No Es lindo Que es un momento Donde Lo hacemos con mucho No te lo estamos haciendo Lo hacemos con Se lo hicimos al Diego Claro Con el Diego Cuando vino Hola ¿Quién habla? ¿Se caen las líneas Jimena? Y puede ser Ojo Por ahí si no llama nadie Hola No va a llorar Hola Andy ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Soy Agustín Agustín Te está escuchando Fernando ¿Qué haces Fer? Antes que nada La verdad estoy sin palabras Porque no hay palabras Para agradecer todo lo que hiciste Por el club Y creo que dentro de todas las cosas malas Que hay en el fútbol argentino Y en el fútbol mundial Que ellos como vos Tengan esa personalidad Y esas ganas De aun cuando hicieron las cosas malas Con uno De volver y dar lo mejor Al club de sus amores La verdad que es Es una imagen que Que le viene muy bien Al fútbol mundial Y te agradezco de todo corazón Haberme dado la posibilidad Arriba del campeón de la Libertadores Ya que tengo 21 años Y hace 19 Que no la ganábamos Lo único que te pido Es que te quedes hasta fin de año Y le ganes al Barcelona O al que sea Y traigas la copa del mundo acá Por favor Es lo único que te pido Te agradezco La verdad que ya Es una decisión tomada Y no hay vuelta atrás Se pensó muchísimo Pero bueno Creía que el momento ideal Para despedirme Era levantando la ansiada copa Y plena fe en los muchachos Porque tenemos Un gran equipo Y sin duda Que no le va a ser fácil A nadie Ganarle a este River Bueno Una grasa amigo Sí lo último Dale Es un minuto Dale Cuando vuelvan todo de Japón Me vas a ver en el Monumental Que te voy a ir a pedir un autógrafo Porque me lo voy a tatuar Junto con la copa Libertadores Que ganaste Ah que grande Yo mañana me voy a tatuar la copa No lo sé todavía En algún lugar de la pierna Seguramente Yo no diga el lugar Donde lo pueda levantar Juntos te lo pido por favor No, no, no Podemos ir juntos Dice No, no Era un minuto ¿Qué te pasa? Actúa que con Kabenagi Hola Dame otro Dame otro 40, 10, 7, 2, 6, 7 Una pregunta Corta Me gusta uno que dice Te putié muchas veces Pero me di cuenta Que amas al club Tanto como yo Y sí, obvio Sí, hay de todo Hay gente que te quiera Hay gente que Pasan tres partidos Y no hace goles Y Claro ¿Le puede ganar De verdad pensar ¿Le puede ganar River al Barcelona En Japón? No tengo duda De hecho Estudiante Creo que fue hace Algunos años Estuvo a tres minutos Perdió uno a cero ahí A tres minutos No, perdió 2-1 Pero ganaba uno a cero De uno de los mejores Barzas de la historia Uno de los mejores Entonces Son 11 contra 11 Los partidos Siempre hay que jugarlos Uno nunca sabe Qué puede pasar 40, 10, 7, 2, 6, 7 Dame Hola Hola Tu nombre ¿Qué tal? Cristian de San Fernando Te está escuchando Fernando, Cristian No, más que nada Decirle eternamente Gracias 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 Más que eso No le puedo decir Seguí la campaña De 96 Y he gritado Muchos goles Pero agradecerle Porque el gol Que más grité en mi vida Fue el que hizo Cabernet en cancha de boca Ese fue uno De los goles Que más grité en mi vida Así que Nada Eternamente gracias Y ojalá Que vuelvas pronto al club Bueno Bueno, muchas gracias Y en alguna función Seguramente voy a estar ligado Toda mi vida al club Bien Ojalá Ojalá Me gustaría Verte sentado En el banco De su blender No, puede ser Profesor de gimnasia Ahí lo prometo Porque la verdad Hoy no me veo Como entrenador Es una profesión Muy difícil Pero en un futuro Nunca hay que descartar Bien Hola, ¿Quién habla? Dame otro Hola Andy Sí, ¿Cómo andás? Tu nombre Adrián me llamó Adrián, te está escuchando Fernando Torito, te vi jugar De chiquitito Te vi jugar Empezaste en las inferiores De River Bueno, agradecerte Vi la final del 86 Con el gol de Funelmore Y la del 96 No pude estar el otro día Pero bueno Agradecerte Eternamente El amor a River Yo estoy muy emocionado De hablar con vos Y bueno Nada Agradecerte En todo el pueblo De River Platense Te ama Y quedarás en la historia Para siempre Eso, nada más Bueno, muchas gracias Y es mutuo, obviamente Bien Se emocionó No, está bien Dame otro Me quedaré 40, 10, 7, 2, 6, 7 Hola No, vos todavía no Sí Sí, tu nombre Hola Sí, Darío Darío, te está escuchando Fernando, dale Sí, Fernando Te quiero agradecer Por todas esas tardes Que sufrimos en la B En todas las canchas Que fuimos Que hicimos viajes Así que fuimos a Puerto Madri A Mar del Plaza Nos quedábamos de frío Y vos siempre Hacías un gol Estabas en linchada Y en ese abrazo Que te hago Con el tren Nos abrazabas a todos Y vos sufriste más que nosotros Y nosotros con vos Y por todas Por el club Impresionante Nadie Echizó tanto la camiseta Y se aguantó tantas cosas Te agradezco mucho Te agradezco mucho Muchas gracias Muchas gracias a vos Y vos sabés que es tu casa Y es la casa de todos Y te esperamos Y siempre vamos a estar con vos Y lo que vos elijas Va a ser bueno para el club Y estamos con vos Nosotros te amamos Bueno Muchísimas gracias Bueno Bueno gracias Andy Gracias Qué lindo No 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 Me gustó Yo lo escuchaba Era como que alguien Que hablaba con sentimiento Hacia otro No 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 te interrumpí Porque sonás muy sincero ¿Cómo? No lo sabés Lo que sufrimos Andy Lo que sufrimos Y es que nosotros Puedamos renacer Porque es verdad Más allá de la cargada Nos bancamos de todo Y este tipo Siempre estuvo ahí Puso el pecho Y lo echaron como un perro A él y al chori Porque hay que olvidarse El chori Que dejó todo Y nada Ojalá que puedan volverlo Que huevo al chori Ahora Porque la verdad Lo necesitamos Necesitamos a alguien Que quiera la camiseta Como la quieren ellos dos Ahí va Un abrazo amigo Y fue duro eso Cuando El momento Que después de lo que hicieron Que te saquen del club ¿No? Si sin duda A vos y al chori Es verdad Que no se lo vio Está afuera Igual A Cayetina Le dicen que ven aquí Siempre Porque le gusta jugar Con el chori No no Por favor Por favor Para mí Para mí era lindo Por favor Era linda Una metáfora Por favor Es la hermana De un compañero Por favor Sí, dale Sí, sí, sí Es difícil No, no, no Pero Hablamos de eso Enfrente La cara del hermano La cara del hermano Es durísimo Pero ya está acostumbrado Ya ni lo escucha Escuchame Pero no Imagino que es durísimo Decir Flaco Acabo de dejar todo Renuncié a todo Por venir a jugar ¿Me sacás? ¿Con qué cara te No, no Igual A ver Yo no Con Matías Después lo hablé Almeida Que era el entrenador En ese momento Y no No habían gustado La forma Nada más Es un tema Que yo trato De no hablar Y lo dejé Medio Quedó en el pasado Y me quedé Con lo bueno Que vivimos Yo sé que fue un año De muchísimo estrés Para todos ¿Pudiste hablar Con Almeida? Sí, sí Hablé Hablé después Con las cosas Y el tiempo Más frío Mejor Él reconoció Que se equivocó Además Sí, pero a mí No me había gustado La forma Yo entiendo Que cada entrenador Quiere armar su grupo Su equipo Elige cada jugador Para su temporada Y eso No era el problema Porque A ver En eso no hay discusión El técnico es el que manda Y el que elige Y que arma el plantel Sí, sí Pero no nos había gustado A los dos Obviamente Estábamos en un programa De tele Y salimos del programa Y dijeron Che, te vas de River ¿Cómo? No, sí Acaban de decir Que te vas Y cómo No puede ser Mínimamente Después de todo Lo que habíamos hecho Claro Por lo menos Esperábamos un llamado Y decir Muchachos Miren Juntémonos O pasa esto Creo que para el próximo año Y hubiese cerrado Hasta muchísimo mejor No hubiese pasado nada De lo que después pasó Que fue feo Pero bueno Es producto de calentura De decepción De un montón de cosas Pero nada También le dije Que me quedaba Con lo bueno Que habíamos vivido Porque Nos hicimos un grupo Muy fuerte Ante muchísimas adversidades De la presión De la presión Que absorbíamos Él como entrenador Yo como capitán El Chori como figura O sea Fue un año Muy muy duro ¿Cómo te preparás Para el futuro? Cuando no juegues más Todavía ahora Te querés ir afuera Pero bueno En algún momento En algún momento Te vas a retirar Pero bueno Hay otras cosas Hay otras cosas Que también me interesan Cuestiones inmobiliarias Algunos Sí Hay muchas cosas Que uno va aprendiendo Me informaré Inmobiliaria Cabenagui Me informaré Acá va a escribir El señor Paul Suárez Si te interesa actuar En Polka También También Ya actué en Polka Soy de la casa De Pol Es un gran amigo De hecho Ahora le íbamos a escribir Porque lo tengo Que ir a visitar Pues papá Y tengo el regalito En el auto Bien Y sí Soy de la casa Polka 100% ¿Pero te gustaría actuar En serio? Sí No me vengas No, no Pero Sí No me gustaría Me la van No tendría problema Pero no No es lo mío No es lo mío Sinceramente Con los tatuajes Todo da un poco de Puede dar un poco De esas películas De ruso De la mafia Puede ser también El ruso De la mafia De Bokú Con los tatuajes Asesino ruso A sueldo Sí, sí, sí Puede andar Te hablo un par de palabras En ruso Un par de ruso Tapa un papel de ruso A full ¿Vodka? ¿Tomaste a full? ¿Aprendiste de vodka? Es que allá Es obligatorio Como acá el Fernet Allá es obligatorio Allá en cada reunión O en cada cumpleaños De hecho Un día fuimos Al bautismo De Del nene De uno de mis compañeros Y el pibe venía Y brindaba Con cada uno Vasito de vodka Te obligaba a vos Y él se lo tomaba Ah, él también Él brindó con 35 personas Excelente Y andaba Y caminaba Como que no había pasado nada Claro, es increíble Yo brindé 5 veces Y me llevaron dormido En el agua Muerto Fui Muerto Totalmente Te emborrachaste mucho Allá en Rusia Porque es por esto que decís No, pero bueno Me quedó Hoy no lo puedo ni oler Ah, en serio Te quedó esa cosa Claro De eso Uno no está acostumbrado Y te haces el ruso Brindás 5 o 6 veces Y terminás muerto Y eso ¿Qué hay que decir? Con el brindis Hay una palabra, ¿no? Nazaropia ¿Qué? ¿Salud? Sí, a tu salud A tu salud Yo soy Kuznesov Pero no sé nada Arrucho, pero Y tenés que practicar Porque está el mundial Claro En algunos años Y estaría bueno Por lo menos para comunicarse Si no saltan las coimas Y termina en otro lado Ya está, ¿no? No, ya está El otro sí puede caer El otro puede caer Pero este ya está Hay mucha más gente Bueno, muy cortito 30 segundos con cabenaje Dale, para cerrar Pero mucha gente te quiere saludar Le vamos bajando el tiempo Y es que tenemos que ir bajando Pero la gente te quiere saludar Y está bien Me parece que está bueno Que lo hagan Hola Hola ¿Cómo andas? Tu nombre Javier de Pacheco Javier de Pacheco Está escuchando, Fernando Fer, te quería agradecer Por todo lo que hiciste Por nosotros Digo, la verdad Tengo palabras Palabras de No puedo hablar, loco La verdad que 19 años esperando esto Nos fuimos a la vez Nada, loco No te vayas, Fer No te vayas La verdad que Bueno, gracias Solo palabras No puedo hablar La verdad que No, no puedo hablar, loco No sé qué decir No sé qué más decir Bueno, te agradezco mucho Gracias Te agradezco Bueno, lo grande y que te vaya bien Muchísimas gracias No te vayas Te lo hice llorando Pero ya está eso No, ahí sí Ya es una decisión tomada Uno cuando toma una decisión Ya está Ya está Ah, no, nosotros somos más de ¿Estás seguro? No sé No, no, a ver He cambiado Me ha pasado Que a veces uno ve cosas O el resto de cosas Que uno no ve O uno ve cosas ¿Con quién hablás Tu decisión? ¿Con la familia? ¿Con amigos? ¿Con psicólogo? No, psicólogo He ido varias veces Y no tengo un psicólogo No No, hace varios años que no voy Pero bueno, tengo buenos amigos Y mi señora En ese sentido Sí, me conoce muy bien Y me ha hecho reflexionar Ojo que tu germón también Capaz que quiere conocer Algún lugar del mundo Entonces te dice ¿Por qué no vas a ir a París? ¿Por qué no vas a ir a París? ¿Por qué no vas a ir a París? Guarda con él Pues sí que ella quiere conocer París Entonces le dice ¿Por qué no vamos a jugar a Francia? Claro, ya conoce todo el mundo Pobre, vivimos en 7 países diferentes ¿En 7? ¿En cuál? ¿En Rusia? No, estuve en Rusia Brasil De ahí nos fuimos a Francia A Bordeaux Que viví 3 años y medio ¿Anduviste bien en Bordeaux? De ahí a Mallorca De Mallorca nos fuimos a Porto Alegre Mallorca estaba lindo, ¿no? Sí, muy lindo Pero viví poco De Porto Alegre volví acá De acá me fui a Villarreal De Villarreal a Pachuca, México Y ahora voy a Macá ¿Pero termina de desempacar O no termina de desempacar? Y a veces es complicado Claro Hola Los Ángeles Galax Sí, en el futuro Una mujer te quiere saludar Dale, ¿cómo te llamás? Silvina Silvina, te está escuchando Fernando Dale Bueno, en primer lugar Le quiero agradecer Por haber vuelto En el peor momento de River Que eso habla muy bien de él Que es una gran persona Hay que ser muy humilde Para volver en ese momento En las buenas vuelve cualquiera En las malas no Eso por un lado Y por otro lado Quiero pedirte un favor Si le podés mandar un beso A Carolina Que es re fan La tuya Y a Salvador Su hijo Salvador Giovanetti Que hoy cumpleaños Bien Bueno, un beso grande a Caro Y a Salvador Un beso Chao, amiga Chao Y uno para mí, cabe Un beso grande Siempre una de más Una de más Sí Bueno, último Dale Hola Hola Sí, tu nombre Mario Mario, ¿cómo andás? Bien Todo bien ¿Y vos? Te está escuchando acá Fernando Bueno, che, escúchame La primera birra que me tomé en mi vida Fue en un bar con los pibes del colegio Mirando los partidos de River Vos eras un pibito Yo también Y... Nada Te pido, por favor Que te quede para el Mundial de Clubes Yo te vi en un amistoso Contra Real Madrid Tirar a una chilena Pasó muy cerca Y sueño con que la chilena Se la metas a Barcelona Y nos traiga la copa Quedate, por favor Te lo pido Es verdad Sabés de ser el único Que se acuerda de la chilena Que tiré Casi me quiebro la cadera No me acuerdo ¿Jugando para Mallorca? No, no Con River Contra el Real Madrid Con River Jugamos un amistoso Contra el Real Madrid De los cuatro fantásticos Estaba Zidane Estaba Beckham ¿Qué chilena que pasó cerca? Tiene una chilena que pasó cerca Porque es un fenómeno El caberá El todito es un fenómeno Por favor quedate Cuando Mirá Cuando Volviste Yo sabía que íbamos a ascender Cuando volviste Después con Ramón Sabía que todo esto Se iba a venir Porque La magia es tuya En el grupo Algo metés vos Y las copas Las ganás vos Los torneos Aunque juegues Un partido Como jugaste el otro día La magia es tuya Algo tenés Que nos hace ganar Y Para mí Sos un fenómeno Vos te vas a tatuar la copa Vaya Mañana voy a sacar turno Para tatuarme A vos Bien 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 Me gusta Un abrazo querido Un abrazo Un abrazo Fer Te quiero mucho No me parece Las cargadas No es un momento Lo estamos tratando Todo muy bien No me parece Que dice Che los oyentes Se quiebran Y que estuvieran Hablando con Orión No me parece No lo voy a dar Y si no me parece Porque acá lo estamos Tratando bien No no che Hoy con Twitter Y esas cosas Uno sabe El cariño Vos sabés El cariño Que te tiene la gente Pero no deja De sorprender igual Gente llorando Que te llama llorando Si eso es lo que hablamos De que es extra futbolístico Que le pasan muchas cosas Si bueno Que todos remarcan Por ahí El momento más difícil Y que a la gente Le llega más Por lo que vivió Y se acuerda por ahí Del sufrimiento que tuvo Que pusiste el pecho Y se siente identificada Más en ese momento Por ahí Que hasta en la copa O cualquier título Porque digamos Casi nadie dice Y me acuerdo En el 2002 Que saliste goleador Y salimos campeones Por ejemplo Y se acuerdan Mucho más por ahí De lo sucedido En el momento más duro Y bueno Está bueno Fueron diferentes etapas Mías dentro del club En las buenas vuelos Cualquiera Dijo recién El último gente Es bueno Es el sentimiento Y lo que piensa la gente Sí Claro Señores 10.54 La verdad Cumplió Fernando Vino Prometió Que iba a venir Prometió Nosotros Buen timing Para invitarlo también Si no ganaba No hubiera venido Era más difícil No hubiese Al contrario De hecho muchas veces Doy más notas Cuando perdemos Cuando ganamos Sí En ese sentido No me dejo guiar tanto Pero bueno Hubiese esperado un poquito más Sin duda ¿Cómo siguen tus próximos días? Digamos ¿Todavía no sabés a dónde vas a jugar? ¿Te quedás acá en Argentina? ¿Te vas a vacaciones? No, ahora aprovecho Disfruto de mi familia Mis amigos Entreno Porque tengo que estar bien Para donde vaya Pero Si además subiste la escalera Te agitaste Mis pobres compañeros Estuvieron que ir A Japón No pudieron disfrutar nada Yo dije que iba a disfrutar por ellos Está muy lindo Está muy bien Está muy bien Sí soñó Sí Pero entonces Estás sin club Estás como a la espera Estoy sin club Cuando nos encontramos afuera Con Matías y con Pablo También estabas sin club No se sabía Estabas sin club No se sabía No se te vio angustiado tampoco No, a ustedes tampoco No, no, no Y nada Ahora la espera ¿Qué te gustaría? Ahora viste que Estados Unidos Arabia Hay países exóticos Sí, sin duda No tengo La familia está dispuesta A armar las valijas Y ahí era un destino Donde podamos estar bien Así que no En ese sentido No hay ningún problema Bien Bueno, Fernando Agradecerte muchísimo La verdad Y felicitaciones De verdad Muchas gracias A mí me parece Cada uno Lo hablamos un poco ayer Más allá de la rivalidad futbolística Uno se conecta con la historia De cada uno Y creo que No sé Uno desde afuera Aunque no sea de River Se te puede reconocer esto De haber estado en el peor momento Te fuiste de club malo O te fueron de club Volviste Y que se te dé La verdad que Merecido Y los hinchas así Te lo hacen saber Así que Ojalá que sigas bien Que puedas disfrutar de fútbol Lo que más importante Porque no siempre hemos charlado mucho Con futbolistas Es difícil disfrutar A vos se te ve disfrutar Pero no todo el mundo disfruta En el momento que juega Uno disfruta cuando Ahora La verdad que Hay mucha presión Y sobre todo acá en Argentina En otros países No se vive Tan alocadamente Acá Pero ahí en Rusia Te puteaban Y donde Perdés Y no podés salir De tu casa O sea Todo el mundo Te está remarcando El partido O hablando Te pasa A veces La otra vez Había hecho un gol Y estaba un obrero Laburando Y me dice Che No te podés Comer ese goleo Ganamos 4 a 0 Hice un gol Mirá Le digo ¿Por qué no mirá La mitad del vaso lleno? Le dijiste Mirá la mitad del vaso lleno Hermano Encima que hago un gol Y no todos los rivales Son de Atlanta Que le meten 3 Pará No te hagas el pelotudo 3 le hizo a ustedes Sí Después le ganamos 1 a 0 Vamos con el final De esta charla Con Fernando Con Flor Paul Y unos mensajes grabados Sí, sí, sí Que ese es el momento Porque después Si no Ahí recluté un video De la chilena Que le tira al Real Madrid Que uno ya te la mandó Sí, sí Sí, Florencia Uy, qué nervios Bueno, es un resumen Un poco de todos los hinchas De River que salieron Gracias por volver En el peor momento Gracias por sentar humilde Porque la verdad Que es un ídolo humilde De River Por amar tanto la camiseta Que no hay tantos jugadores Que jueguen por el club Y me emociona Y bueno, nada Queda en la historia de River Pero sobre todo En el corazón De cada uno de los hinchas Así que gracias Espero volver a verte Y te vas campeón Como te mereces Bien Lindas palabras DJ Paul A ver tanto que Se hacen los cancheros Cuando Yo me acuerdo Cuando debutaste Que fue Contra Estudiantes Y creo que reemplazaste A Sabiola Y fue en el 2001 2001 Mirá Nada Lo mismo que te dicen todos Gracias Porque Para mí Vas a estar ahí En esa bandera Que dicen que son varios Algo de Orteguita El Enzo Y ahora Estás vos ahí Así que Nada Lo mejor Bueno, muchísimas gracias Bien Bien señores Que hay mensajes grabados Y con eso lo despedimos Dale Así los escucha Quería mandar un saludo Y gracias por otra alegría más La verdad que Es la vida de uno Estos colores rojo y blanco Para el Cadegol Decirte que Lamento mucho que te vayas Y agradecerte Todo lo que hiciste en River Te amamos Cabe Sos un grosso Sos el mejor Gracias por todo lo que nos viste A los hinchas Al club No te vayas nunca Y nada Seguir así Sos un cabo Gracias Cabe Cabe Genio Te amamos No te vayas nunca de River Por favor Cabe Gracias Saludos Quería agradecerle a Fernando Realmente Por lo que nos Hizo lograr Estábamos muy felices Agradecerle Porque a mis 44 años Todavía no 45 Festejarlo con mis hijos Realmente Nos hizo muy felices Bien Bueno Te vas contento acá No me lo más Que ganaste Con estos mensajes Impresionante Por ahí Como último mensaje Carlos Ibáñez Por si no consigue el club Avisale a Cabe Que tengo inmobiliaria Que no está mal Por la violencia Por eso Avisale Para decirle a tu señora Que hay un laburo Por las dudas Hay una guardia El domingo Te voy a estar a 3 de la tarde O sea que van a ver El departamento Vamos a ver el departamento Gracias Cabe Gracias a ustedes Por la invitación Gracias por venir De verdad Y felicitaciones Y felicitaciones Ah para Música Vos sos medio rockero Que tener a escucharme Por eso No Toco así Banda preferida Banda preferida Y La Vela Puerca Uno de los que más me gusta Un poco de rock nacional Escucho de todo Mucha cumbia también En el vestuario Dejalo elegir un tema Pero que le estoy diciendo Pero hay que darle tiempo Porque el Cayetan Hay que darle una cumbia Hay que darle tiempo Cualquier cumbia Esto la Vela Puerca Ahí entró Listo Ahí tenés Ah perfecto Señores 11 de la mañana Muy buenos días Esto es Perros de la calle Perros de la calle Andy Kuznetsov Cayetano Gabriel Schultz Harry Lunes a viernes De 10 a 14 Solo por Metro Noventa y cinco